Yo tuve amores, los quise mucho Pero contigo he perdido la razón Tú me desprecias, yo más te quiero Ya tienes loco a mi corazón Loco por verte, por abrazarte Por adorarte con tanta pasión Por los besitos que tú me diste Ya me robaste el corazón Ahora es inútil el olvidarte Yo solo vivo pensando en ti Ven a mis brazos para decirte Lo que yo sufro y siento por ti Música Loco por verte, por abrazarte Por adorarte con tanta pasión Por los besitos que tú me diste Ya me robaste el corazón Ahora es inútil el olvidarte Yo solo vivo pensando en ti Ven a mis brazos para decirte Lo que yo siento y sufro por ti Música 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 Música